Habrá quien sepa ¡Ay! ¡Alguien trajo gallo! ¡Ay! Seguramente es para ti, hija. ¿Para mí? Ha de ser el joven José Miguel que quiere reconciliarse. ¡Qué emoción! Ahora sí van a poder arreglar sus diferencias. Iluminada, ayúdame a servir unas copitas de tequila para recibir los... ¡No, no, no, no! Ustedes dos no sirven nada. ¿Pero cómo piensas dejarlos allá afuera? Sí, claro que sí. Tengo prohibido que entren intrusos a mi casa. ¿Pero se trata de José Miguel? Él no es ningún intruso. ¿Y quién le garantiza a usted que sea él? ¡Eso es muy fácil averiguarlo! ¡Ah! Dios mío. ¡Qué única ilusión! ¡Qué única ilusión! ¡Me calma mis angustias! ¡Con un poco de amor! ¡Con un poco de amor! ¡Con un poco de amor! ¡Eso es muy ansia! ¿Qué pasa? Es Alonso Peñalberto. ¡Ese miserable! ¡Ese miserable! ¡Me va a oír! ¡No, Valentina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjalo ahí! ¡Eso no le va a doler más! ¡Ignóralo! ¡No, no, no! ¡Espera, Valentina! De verdad, es mucho mejor que lo ignores. ¡Valentina, por favor! ¡Suéltame! ¡Por favor, ellas tienen razón! ¡Ay, Dios mío! Si quieres yo salgo a verlo. Y lo voy a insultar y le voy a decir todo lo que tú quieras. Pero no te ríes, puede hacerte daño. Alonso. Sí. ¿Hacerme baño a mí? Sí. ¡Por favor! No es de miedo. Todo lo contrario. Es de ira, de desprecio, de... de represión. Si piensa que por una estúpida serenata voy a doblar las manos. Está... está muy, muy equivocado. Cálmame, por favor. La que sigue, muchachos. Solo falta que Valentina reciba a esa desgracia. ¡Métale! ¡Iluminada! ¡Tráeme la escopeta! ¡Achis, achis! ¡Obedece! Sí, señorita. No, espera. ¿Señorita? ¡Tráela! No, 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 espera. Espera. ¡Valentina! ¡Rencapacita! ¡No vayas a cometer una locura, mi niña! ¡Verdí a ese canalla que no regresará! Así que ahora tendrá que atenerse a las consecuencias. ¡Amor! ¡Por favor! ¡Sérenate, hija! ¡Sérenate! ¡Ya bastantes tragedias hemos tenido! ¡Por favor, dame caso! Dios, deja que yo le diga a ese desgraciado lo que tú quieras. ¡No, Ernesto, no! ¡Lo voy a hacer yo misma! ¿Pero cómo? ¡Iluminada! ¿Qué pasa con la escopeta? No, no, Iluminada. Escúchame. ¡No le des esto! Yo... ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Ya te vas a dejar! ¡Escúchame! ¡Algo por mí! ¡Obedece! ¡Algo por mí! ¡No puedo complacerte, tía! ¡Suéltame! ¡Valentina! Don Ernesto tenía razón. Alonso vino dispuesto a reconquistar a Valentina y lo ha conseguido. ¡Valentina! 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 ¡Por Dios, está cayendo y chasada! ¡Qué chistoso! ¡Está brincando como el chapulín es! ¡Valentina! ¡Por favor! ¡Valentina! Ponla en su lugar. Sí, señorita. ¡Qué buen susto le pegaste a Alonso! ¡Y a nosotros también! ¡Estoy segura que se nos para hasta llegar a México! ¡Qué barba! ¿Y qué? ¿En esta casa no se cena? ¿A poco tanto balanza ya te abrió la patita? ¡No voy a lavar las manos! ¡Buenas pólvora! ¡Buenas pólvora! ¡Buenas pólvora! Gracias por ver el video.